Tal y como le informamos hace algunos minutos, los primeros vehículos ya utilizan el nuevo puente sobre el río Tárcoles, tras la tragedia que provocó la muerte de cinco personas. El periodista Roy Solano está en Orotina y nos informa en vivo. Adelante, Roy. Muy buenas tardes, William. Muy buenas tardes, Gabriela. Efectivamente, estamos en Orotina, que es el destino final de decenas de vecinos de la zona de Turrubares, quienes ya por fin hoy, de manera oficial y sin que mediara ningún acto formal, se dio la apertura sobre el río Tárcoles, el nuevo puente Bailey, el cual está completamente habilitado, lo que es la estructura del puente, que puede hasta aguantar un peso máximo de 30 toneladas, muy distante de las cuatro que soportaba la vieja estructura que databa de 1924. Pero lo más importante de todo esto es que con la apertura de esta vía, nuevamente, se cumple así con la promesa que se había dado por parte de los constructores de permitir este paso lo más pronto posible. Y estamos hablando que, irónicamente, hoy se cumplen tres semanas de que se dio la lamentable tragedia en la que un autobús, colmado de pasajeros 38 en total, cayó al cauce del río Tárcoles, luego de que los soportes del antiguo puente se dieran y dejó como saldo cinco personas fallecidas. Aún faltan muchos detalles, según nos comentaba David Hernández, encargado de la construcción. Entre esos detalles son los accesos hacia el puente, que no corresponden propiamente o no son responsabilidad de la empresa que está construyendo la estructura, sino que también eso lo tiene que verificar la municipalidad y también, en este caso, el COSEBI, para determinar qué arreglos hay que hacer. Pero lo más importante es la satisfacción que deja entre los pobladores, quienes, de manera tímida, algunos vehículos se acercaron hace pocos minutos para cruzar el nuevo puente. No podemos devolverle la vida, ¿verdad?, a las personas. Yo siento que ellos fueron unos héroes, porque si no hubieran muerto ellos ahí, nosotros no tendríamos este puente nuevo. Pero agradecemos al presidente de la República, la visita al pueblo, que si él no hubiera venido acá, no se mueven las fuerzas para hacer este puente, porque hemos tenido un conflicto entre la municipalidad de Turruares, el alcalde y las gentes que trabajan para el gobierno, que han entrabado todo lo que ha pasado acá. Sí, bueno, anoche pasé a las seis y media de la tarde y de día y vuelta, y ahorita igual. Vengo, andan ahí por Turruarí y voy de regreso a la rutina. Oficialmente, a partir del mediodía, el puente está habilitado para ese sentimiento que le embargan. Sí, claro, yo soy vecino aquí de Turruares y todos los días pasaba por el puente de Amacas, y lastimosamente a las personas que fallecieron, que eran de la comunidad y todo, y es una lástima que tuviera que pasar algo para que pudieran hacer el puente. ¿Descontento? Sí, pero descontento más bien por las vidas que se perdieron. La gente dolida que quedó, ¿verdad? Pero hay en parte que hay que seguir adelante. Esto es una ruta muy accesible, la salida a Puriscal, escaso, a todo lado, entonces es más rápido. Lo más importante es que los conductores y vecinos de las zonas de Turruares y Rotina ya estén claros que a partir de hoy, ya en este momento, pueden acceder al nuevo puente sin ningún tipo de problema. Se van a encontrar a varios obreros todavía realizando algunas labores de detalles, principalmente en los accesos hacia el puente. Se va a pintar la estructura, es obvio, y también se van a recoger algunos de los escombros. La estructura anterior, la vieja, se ha mantenido por lo menos algunos de los arcos con el fin de que sostengan lo que es la tubería del agua, porque para algunas personas era desconocida que el puente que existía anteriormente tenía también la labor, o por lo menos se le había asignado también la tubería de agua potable que va hacia Rotina. Imagínense, esa tubería aún vieja se conserva y está a los lados del nuevo puente Bailey, el cual está habilitado debidamente a partir de hoy y si usted se quiere acercar por ese sector con toda confianza, ya puede hacerlo y pasar del lado de Turruares hacia Rotina y viceversa, y así el acceso quedó completamente habilitado. Nosotros nos mantendremos en la zona en caso de que sea necesario, les estaremos pidiendo un nuevo pase. Desde Rotina, Roy Solano, Noticias de la Pretele. Gracias Roy, recordarle a los conductores que manejen con bastante precaución por este lugar todavía.